...¿Por qué esta piña es tan especial?... ...empezando el clima que tenemos, es lo primero... ...bueno Alejandro, ya estamos en la finca Los Valerones... ...tiene buena pinta la cosita de aquí ¿no?... ...maravilla en toda Gran Canaria creo yo... ...o sea en la parte sur, suroeste... ...pues tenemos la suerte de que se da el mango bastante bien... ...con lo que nos dijo el amigo Paco... ...hemos aprendido algo de la piña hoy ¿no?... ...embadurnamos el cabrito, le llamo el vino blanco... ...es un plato que lo puede hacer... ...el que nos esté viendo en el programa... ...mañana pasó en su casa para comer en estas fechas en navidades... ...esto va a estar así, por lo tanto que cubra ¿no?... ...la pinta tiene un buen olor, un olor... ...al final me he criado entre mango... ...que Neguera siempre ha sido una zona de mango... ...fundamental que a medida que le vayamos dando calor... ...pues removamos un poquito las almendras... ...porque se tuesten uniformemente... ...vale... ...como huele el mango ¿eh?... ...sí, una maravilla... ...justo me estaba fijando... ...huele, huele que no... ...me he dedicado a la costelería... ...entonces he aplicado tanto técnicas de cocina a la costelería... ...como técnicas de costelería a la cocina ¿vale?... ...hoy les saludamos a todos ustedes con motivo de una novedad... ...que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en estas próximas semanas... ...en la parrilla de nuestro canal de televisión... ...también lo van a poder seguir... ...a través de las redes sociales... ...no solamente de Radio Televisión Mogán... ...sino también de la del Ayuntamiento de Mogán... ...se trata de un programa relacionado con el mundo de la cocina... ...y también con nuestros productos estrellas... ...aquí en nuestro municipio... ...llevará el nombre de Cocinando Contigo... ...Productos de Mogán... ...y está impulsado directamente... ...por parte del Ayuntamiento de Mogán... ...y concretamente de las Concejalías de Agricultura y Pesca... ...por eso tenemos con nosotros aquí... ...para que nos cuenten todos los detalles... ...y también para agradecer a todas las personas... ...que han participado en el mismo... ...pues a los dos ediles... ...como digo, que llevan en sus áreas... ...pues estas Concejalías... ...saludamos primeramente al Concejal de Desarrollo Rural... ...Medio Ambiente, Agricultura... ...Ernesto Hernández, ¿qué tal? Hola, muy buenos días... ...y por otro lado al Concejal de Pesca... ...Víctor Gutiérrez, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas... Buenos días... Bueno, comenzamos contigo Víctor... ...una apuesta, una novedad... ...que nos viene bien también para... ...estos días que tenemos por delante... ...intentar hacer alguno de estos platos en casa... ...y bueno, algo importante sobre todo... ...para una vez más poner el producto local... ...pues, como gran protagonista... ...sí, esto surge a consecuencia... ...de la escasez de eventos que hemos tenido este año... ...a consecuencia del COVID... ...y hablamos yo y el Concejal Ernesto... ...por Agricultura y Pesca... ...de hacer un evento televisivo... ...a la vez que con recetas... ...para que la gente en esta fecha... ...se prepare... ...y tener un evento más en esta fecha... ...que no hemos podido hacer nada... ...y creo que es una buena apuesta... ...referente a lo que la gente quiere hoy en día... ...que es la cocina... ...y validar el producto nuestro de Mogán... ...eso que comentas es cierto... ...habitualmente ya sean las ferias... ...tanto de Agricultura... ...como las relacionadas con la pesca... ...y concretamente con el atún... ...que ha sido el producto estrella... ...en estos últimos años... ...siempre la cocina tenía un papel fundamental Víctor... ...este año desgraciadamente... ...no hemos podido disfrutar de las mismas... ...hombre, no es lo mismo... ...pero por lo menos lo hacemos llegar... ...a todas las personas a sus casas ¿no? Sí, hombre, yo confío que sea... ...que pase como los productos nuestros... ...nos ocurra como nos pasó... ...en plena campaña de... ...confinamiento cuando se acabó... ...la harina en los supermercados... ...si nos ocurriera lo mismo... ...con los productos nuestros... ...ahora con este evento... ...este evento que la gente diga... ...oye vamos a salir a comprar productos nuestros... ...y a elaborar los platitos nuestros y tal... ...hombre, la idea es un poco... ...hacer algo que ha estado un poco seco... ...todo este año con este... ...y alegrar un poco la mesa y... ...y hacer algún eventito más. Bueno, la tu como no podía ser de otra manera... ...es protagonista en algunos de esos platos... ...de esos suculentos platos... ...Ernesto, la Consejalía de Agricultura... ...y nuestros tres productos... ...dos productos más otros... ...que también va a ser gran protagonista... ...en cada programa uno de ellos... ...va a ser el protagonismo... ...el protagonista del mismo... ...pues qué mejor manera ¿no? ...como bien decía Víctor. Sí, la verdad que se aglutinan varias circunstancias... ...que hacen que este sea un proyecto... ...la verdad que... ...con el que estemos bastante satisfechos ¿no?... ...como decía Víctor... ...este año lo hemos podido promocionar... ...con los eventos que tradicionalmente hacemos... ...sobre todo las ferias... ...pues el producto local... ...y hemos buscado pues una manera de que... ...de hacer esa promoción... ...y qué menos que en estas fechas pues navideñas... ...hemos concentrado, hemos agrupado pues... ...los productores tanto de agricultura... ...como también en la pesca... ...con nuestros cocineros... ...con varios de nuestros cocineros del municipio... ...y que le hemos pedido pues que hagan varios... ...varios platos... ...eh... ...enfocados a esta Navidad... ...con el producto local como estrella... ...y la verdad que nos ha quedado pues eso... ...un plato bastante... ...eh... ...bueno... ...bastante vistosos y apetecibles... ...eh... ...es una idea que... ...que bueno... ...persigue también el objetivo de que... ...de que el consumidor... ...la población pues vea... ...las posibilidades que tiene nuestro producto... ...que no sólo... ...como postre habitual... ...o en el caso de pescado... ...pues las maneras típicas de cocinado... ...sino que también hay otras opciones... ...que se pueden ir... ...eh... ...pues obteniendo... ...es decir... ...aprovechando este producto... ...y... ...y animarlos, ¿no?... ...animarlos a que... ...a que consuman producto local... ...a que se acerquen a... ...a comprar nuestros aguacates... ...en... ...en... ...y nuestros mangos... ...a la vez que la piña... ...que también la promocionamos en estos vídeos... ...en los distintos puntos del municipio habituales... ...que bueno... ...que suelen ser fáciles de conseguir... ...estamos en temporada de esos productos... ...es igual que la pesca, ¿no?... ...que el pescado... ...y... ...y bueno... ...incluso... ...podría ir más allá, ¿no?... ...es decir... ...son unos platos que la verdad... ...que no son complicados de... ...como podrán ver en los vídeos... ...no son complicados de elaborar... ...y que podrán hacerlos... ...a lo mejor en otros... ...momentos del año... ...mientras estén estos productos de... ...en temporada... ...que es lo que... ...eso es el objetivo... ...la verdad que confluye en varias circunstancias... ...tanto como que... ...hacer conocer las posibilidades del producto local... ...también hacer conocer... ...lo que se trabaja en restauración... ...en nuestro municipio... ...en este caso hemos cogido... ...un ejemplo... ...una muestra... ...con estos cocineros... ...con Germán... ...y con Alejandro... ...y con Dalmay... ...pero que son muchos los cocineros... ...que... ...que están trabajando con... ...en nuestro municipio... ...en restauración... ...y que hacen muy... ...se hacen muy buenas cosas en Mogán... ...y también es una manera de darlo a conocer, ¿no?... ...quizás haya nacido... ...y me atrevo a decirlo ya... ...que este es el germen... ...para... ...una actividad de promoción... ...quizás más continuada... ...a lo largo del tiempo... ...con otros cocineros del municipio... ...que te decía que también... ...que hay diversidad... ...y que se pueden ir haciendo cositas... ...y que la gente sepa... ...lo que se está trabajando también... ...en el municipio... ...has hablado de esos... ...tres chefs... ...que cocinarán para nosotros... ...acompañado a otros chefs del municipio... ...que es un poco... ...el que hace las labores de presentador... ...como es David Of... ...sí, hemos elegido en este caso a David... ...que también tiene una trayectoria... ...impresionante... ...como conductor... ...de este programa... ...y ha sido el que ha llevado... ...como un poco la batuta... ...de estos tres programas... ...son tres programas... ...que emitiremos... ...pues a partir de... ...este viernes... ...el viernes 18... ...que continuará... ...el lunes 21... ...y el tercer programa ya... ...el siguiente lunes... ...el día 28... ...los haremos en Navidad... ...y habrá... ...enlaces a través de... ...los medios de comunicación... ...de la... ...tanto de la televisión... ...como del ayuntamiento... ...para poder hacerlo... ...seguirlos... ...a través del canal de YouTube... ...o en las repeticiones... ...que haremos... ...en la emisora local... ...para que tenga... ...la máxima difusión posible... ...la idea es que la gente... ...los intente luego en casa... ...de eso se trata ¿no?... ...de eso se trata... ...de tener esa posibilidad... ...es un tiempo que... ...a lo mejor... ...llama a eso ¿no?... ...a intentar cocinar... ...algo distinto... ...son platos que... ...nos atrevemos a decir... ...que son incluso... ...económicos... ...es decir... ...que con un buen producto... ...y fresco... ...pues podemos conseguir... ...una gran comida... ...para estas fechas... ...y que los... ...el coste económico... ...no es en absoluto... ...demasiado elevado... ...quizás al contrario... ...es bastante económico... ...para las fechas en las que estamos... ...y que puede ser asumible... ...casi bueno... ...es decir... ...de manera generalizada ¿no?... ...tenemos este títico... ...en las manos... ...que también se va a poder consultar... ...en las redes sociales... ...del Ayuntamiento de Mogán... ...y vía web... ...porque aquí concretamente... ...pues están estas... ...dichas recetas... ...o sea que otra... ...manera más incluso... ...de llegar al consumidor... ...sí... ...tanto físicamente... ...en las distintas dependencias municipales... ...encontrarán estos folletos de... ...cocinando contigo... ...productos de Mogán... ...pues lo podrán conseguir... ...en las dependencias municipales... ...también a través de las redes sociales... ...pues nos encontrarán... ...pues esos archivos... ...digitales... ...para poder tener... ...esa receta a mano... ...y elaborarlo... ...con la tranquilidad... ...que cada uno necesite claro... ...oye antes de finalizar... ...con ganas todos... ...de empezar a recuperar... ...un poco esa agenda... ...y esos eventos... ...de cara al próximo año 2021... ...es verdad que todavía... ...es muy pronto de saber... ...qué se podrá... ...o qué no se podrá hacer... ...pero bueno... ...ilusión nos falta... ...Víctor... ...Ernesto... ...por intentar recuperar... ...alguna de estas importantes... ...ferias y eventos... ...de cara al próximo año 2021... ...Víctor... ...Sí... ...la idea sería que... ...que empezáramos lo antes posible... ...pero claro... ...la vacuna... ...está la vacuna por medio... ...que se reparta... ...que yo... ...yo creo que hasta mediados... ...del año que viene... ...no podemos ser previsibles... ...con lo que va a pasar... ...ni... ...ni nada de eso... ...y hay que ser cautos... ...porque la verdad que... ...está haciendo muchos estragos... ...esta... ...esta enfermedad... ...entiendo que lo mismo Ernesto... ...porque... ...bueno... ...estos días lo recordaba yo... ...¿no?... ...hubiésemos estado... ...celebrando una nueva feria... ...del aguacate... ...en este mes de diciembre... ...era el inicio... ...como cada año... ...pero desgraciadamente... ...no nos ha tocado disfrutar de ninguna... ...no, no ha podido ser... ...¿no?... ...al principio de la pandemia... ...pensábamos que quizás sí... ...a fin de año... ...conseguíamos la normalidad... ...pues el tiempo nos ha quitado la razón... ...hemos visto que no ha podido ser... ...que las circunstancias... ...son las que son... ...evidentemente prima la seguridad... ...prima la salud... ...es lo que tenemos que cuidarnos ahora... ...ser responsables... ...para que esto... ...pues no vaya más... ...y vaya finalizando poco a poco... ...y esperar que en este año que viene... ...podamos retomar todas esas actividades... ...que tanto prestigio y tanto nombre... ...han podido dar a nuestro sector primario... ...tanto a la agricultura como la pesca... ...con las distintas ferias... ...y con las distintas actividades en general... ...que hacemos desde el Ayuntamiento... ...durante el año... ...porque este año pues ha sido un calendario... ...la verdad que... ...bastante aseago en ese sentido... ...por no... ...por estas circunstancias... ...pero eso ¿no?... ...es decir a ver si podemos tener... ...el año que viene... ...ir recuperando poco a poco... ...la normalidad... ...y poder tener un año y recuperar esto... ...y que esto que hemos pasado ahora... ...con el tiempo sea simplemente un mal recuerdo... ...ojalá que sea de esa manera... ...oye a los dos muchísimas gracias... ...y nada... ...seguimos contando... ...cualquier tipo de iniciativa de este tipo... ...yo creo que... ...primero para nuestra programación la enriquece... ...y luego creemos... ...que es algo muy positivo... ...para todas aquellas personas... ...que quieran atreverse a hacer alguno de estos platos ¿no?... ...sí bueno... ...ahí está en la oferta... ...yo creo que es interesante... ...que son platos que te decía... ...que no van a ser complicados... ...aquellos que les guste la cocina... ...que les guste meterse entre fogones... ...pues no tendrán demasiado... ...inconvenientes en poder hacerlo... ...no son... ...en modo alguno complicados como decía... ...y que incluso eso ¿no?... ...no tiene por qué ser para estas fechas precisamente... ...hemos aprovechado porque ahora es la temporada... ...tenemos pues tanto el aguacate con la variedad de invierno... ...como los mangos... ...los últimos de... ...el cake que es la última variedad del año... ...y por otro lado la pesca que está en un momento... ...que hay bastante captura... ...y que podemos tener variedad en ese sentido... ...pues que hemos podido hacer esta oferta... ...llegar a confluir todos en estos días... ...pero que no tiene por qué ser para navidad... ...puede ser que en cualquier otro momento del año... ...por eso lo podemos tener guardado ahí como una receta más... ...a elaborar en un momento determinado te digo... ...y que nació eso, que nació... ...estamos contentos porque en definitiva pues nació una cosa... ...creemos que bastante bonita, bastante interesante... ...animar al consumidor, a los televidentes... ...a consumir el producto local, a acercarse a... ...a los sitios habituales de compra y adquirir en nuestro... ...o incluso directamente a los agricultores... ...pues adquirir nuestro producto, nuestro producto estrella... ...y que bueno que lo puedan disfrutar... ...muchísimas gracias a todos, ¿vale? Seguimos contando con ustedes siempre que haya... ...temas tan interesantes como este del cual hablamos... ...nosotros nos vamos despidiendo... ...pero sí, no ha podido estar aquí con nosotros... ...el que va a ser un poco el director o el presentador... ...de estos programas es Davido Lugo... ...este chef de nuestro municipio... ...por motivo de agenda no ha podido estar aquí con nosotros... ...pero sí, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo... ...telefónica en nuestro programa de radio... ...les vamos a dejar a continuación con algunas de las declaraciones... ...que él mismo nos hacía durante estos últimos días... ...sobre todo sus sensaciones a participar... ...en este tipo de programas de televisión... ...él siempre, como bien decían los concejales... ...ha participado, ¿no? Sobre todo en eventos... ...pero es la primera vez que realiza algo de este tipo... ...así que le agradecemos muchísimo también... ...su aportación junto a estos tres chefs... ...como son Germán Ortega... ...Alejandro Álamo y Dalmay Hernández... ...eso va a ser lo que vamos a disfrutar... ...comenzando por este viernes 18... ...a partir de las 9 de la noche... ...lo van a ver en televisión y de manera simultánea... ...también en las redes sociales... ...tanto de Radio Televisión Mogán... ...como del Ayuntamiento de Mogán... ...y luego, como bien decía también el concejal... ...para no equivocarme, creo que es el lunes día 21... ...y el lunes 28, cuando se verán ese segundo y tercera entrega... ...de estos programas Cocinando Contigo Productos de Mogán... ...así que esto era lo que nos decía David Lugo... ...y como siempre a ustedes, gracias como siempre... ...por la atención prestada. Proponen, entiendo que bueno, al ser la primera vez... ...hay intención quizás incluso de continuar con algo parecido... ...en el futuro, pero... ...es la primera vez que haces algo parecido así, David O? ...lo que es cocinar con diferentes cocineros... ...sí, y que un poquito pues sea el que lleve el programa... ...si es la primera vez, no es la primera vez tú ya sabes... ...a parte de trabajar en esto pues me apasiona... ...sí, me he movido bastante... ...pero la verdad que es súper bonito trabajar con los chicos... ...los conozco a todos de hace muchísimos años... ...y es como al final lo que se trata es de transmitir... ...el buen rollo y las buenas recetas... ...de que lo mismo que se hace en un restaurante... ...pues a veces cuando te lo explican bien... ...lo puede hacer uno en casa, ¿no? ...y yo creo que... ...con los que hemos empezado, hemos dado en el clavo... ...y sí, se supone que en un futuro... ...no muy lejano... ...vamos a seguir haciendo recetas, ¿no? ...la verdad que... ...y para mí es un placer, ¿no? ...por morar en el ayuntamiento de Mogán... ...y ahí en mi municipio, pues para mí es un orgullo, ¿no? Oye, coméntanos un poco la dinámica... ...para que nos hagamos una idea... ...¿qué es lo que vamos a ver? ...yo he visto ya algo... ...y es un poco irnos al comienzo de todo, ¿no? ...al producto donde sale... ...y luego llevarla a una cocina... ...o sea un poco más o menos la dinámica, ¿no? Pues mira, a mí cuando me lo plantearon, Alejandro... ...me dijeron que querían hacer algunas recetas... ...que pudiéramos hacer, que sean de restaurantes... ...que pudiéramos hacer en casa... ...sobre todo para estas fechas, ¿no? ...para fechas navideñas, ¿no? Entonces lo que se planteó en un principio era... ...vamos a ayudar, en este caso pues... ...los más necesitados son los agricultores... ...porque la naturaleza no para y la fruta sigue saliendo, ¿no? Entonces, y a pesar de todo lo que está pasando ahora con este COVID... ...pues cómo podíamos ayudarle... ...pues yendo directamente a la finca de cada uno de ellos, ¿no? La segunda parte, que lo cojan grandes cocineros que tenemos en el municipio... ...y hagan una receta para que nosotros lo podamos realizar en casa, ¿no? ...para estas fechas. Esa era un poquito la cadena y creo que ayudamos al agricultor... ...y ayudamos a la gente de casa a que, si puede, estas navidades... ...haga, pues, un platito quizás un poquito más elaborado... ...y al mismo coste casi de cuando haces una cena navideña normal, ¿no? Oye, mañana, por lo que he visto... ...nos estrenamos mañana viernes a las nueve de la noche... ...y el producto creo que... ...uno de los productos con el que va a conocer, va a cocinar... ...encima, alguien que ha sido protagonista en estas últimas horas... ...como es Germán Ortega, es la piña que se cultiva en Beneguera. Pues sí, la verdad que tanto Germán como yo... ...nos quedamos alucinados, ¿eh? Cuando fuimos a la plantación de piña que hay en Beneguera... ...no te esperas para nada que tengamos esa finca... ...y ese producto, porque al final la piña es... ...una cosa es decírsela yo por aquí y otra cosa es que la prueben... ...la verdad que la piña es brutal el sabor... ...muy poca fibra, súper dulce... ...y sí, Germán hizo un recetón, vamos... ...tenemos las dos únicas estrellas... ...que tenemos aquí en Gran Canaria... ...pues Germán posee una de ellas, ¿no? Y la verdad que... ...que haga una receta para todos nosotros... ...incluido yo, que también me quedé con la receta... ...es un orgullo yo creo para todos los Moganeros. Eso te iba a decir... Oye, esto claro, fue grabado hace un par de semanitas... ...la lista de las estrellas han salido... ...estos días, hace un par de días... ...y bueno, es un orgullo que la hayan mantenido... ...tanto Germán Ortega en la acuarela... ...como también en el restaurante Los Guaires... ...en Playa de Mogán, ¿no? Sí, sí, sí... ...de lo que te digo, ¿eh? Es un orgullo... Germán lo conozco desde hace muchísimo tiempo... ...y es una persona súper luchadora... ...y que lleva mucho tiempo luchando por esas estrellas... ...para mí, mi humilde opinión... ...se la merece... ...de hace más tiempo, ¿no? ...no de ahora... ...y Alexis es otro... ...otro crack, otro fuera de serie, ¿no? Y tener las dos únicas estrellas de Gran Canaria... ...en el mismo municipio... ...yo creo que pocos municipios de España pueden decir eso... ...y la verdad que... ...súper orgulloso de... ...de conocerlos a los dos... ...y a Germán, pues le tengo un cariño especial... ...porque lo conozco desde hace muchísimos años, ¿no? Oye, aparte de verlos cocinar... ...y de quedarnos con esos platos... ...también les preguntas un poco por... ...los inicios y un poco por su vida... ...dentro del mundo de los fogones... ...o no da tiempo a eso de momento... ...en estos primeros programas, Davidó? No, no, sí, sí... ...la verdad que ahí hay tiempo, ¿eh? Sí, sí... ...y como te digo, al final como... ...como tenemos bastante afinidad... ...porque nos conocemos desde hace tiempo... ...pues sale... ...al final lo que hemos hecho es... ...hacer una conversación agradable... ...como si estuviéramos cocinando... ...en la cocina de casa... ...y salen muchas preguntas y... ...y respuestas pues muy particulares... ...y muy bonitas, ¿no? Y invito a todo el mundo que lo vea... ...porque va a estar... ...va a tener su punto divertido, ¿no? Oye, empezamos por la piña... ...pero claro, no nos podemos olvidar... ...entiendo de... ...del mango y también del aguacate, ¿no? Por supuesto... ...habrán recetas con piña... ...habrán recetas que... ...con mango... ...que las hará el... ...compañero Dalmay... ...y habrán recetas con aguacate... ...que lo hará el... ...compañero... ...eh... ...Alejandro... ...que serán los... ...en las próximas semanas... ...mañana el estreno con... ...con Germán... ...con Germán Ortega... ...bueno, pues... ...la verdad es que... ...estamos, como digo... ...ansiosos de... ...de ver ya... ...esos primeros programas... ...de este... ...cocinando contigo... ...productos de... ...demogan... ...que pinta muy bien... ...y bueno... ...que... ...que va a servir, ¿no? ...para innovar un poquito también... ...de cara... ...de cara a estas fechas navideñas... ...esto que no podemos salir... ...tanto como quisiéramos... ...pues qué mejor que quedarnos... ...con algunas de estas grandes recetas, ¿no? ...claro... ...como te estaba diciendo antes, Ale... ...pues lo ideal es que podamos... ...cenar en nuestra casa... ...como si estuviéramos cenando... ...en un restaurante, ¿no? ...eso es un poquito lo que... ...lo que hemos querido... ...transmitirles... ...y... ...y al final, pues... ...que pasemos unas... ...bonitas navidades... ...y nos olvidemos un poquito de... ...de la situación que estamos pasando actualmente, ¿no? ...de eso se trataba... ...y... ...y esperemos que... ...en futuro cuando esto acabe... ...pues las recetas que iremos haciendo... ...que serán... ...serán muchas de esos, pero... ...pues las podamos hacer... ...hacer en casa, ¿no? Oye, al margen de... ...por lo que te hemos llamado... ...si preguntarte un poco... ...por cómo... ...cómo estás... ...y cómo está el trabajo... ...en esta situación... ...comprometida para el sector de la hostelería... ...con muchísimas restricciones... ...y con muchísimas complicaciones... ...¿cómo va todo, David? Mira, pues... ...la verdad que como tú bien lo has dicho... ...es bastante complicado... ...es bastante complicado... ...y... ...y no sólo... ...el grupo de nosotros... ...sino... ...hablo con otros compañeros, ¿no? ...de diferentes puntos de la isla... ...y... ...es bastante complicado... ...quizás aquí en la capital... ...eh... ...un poquito menos... ...eh... ...no sé... ...no... ...no estamos sufriendo tanto... ...pero también se nota... ...no se nota muchísimo... ...como sabes ahí en el... ...en Anfidelmar... ...pues tenemos tres restaurantes también... ...y ahí sí... ...sí... ...sí se está sufriendo... ...se está sufriendo bastante... ...por eso te digo que... ...intentar pasar estas fechas... ...eh... ...ser conscientes de que... ...tenemos que cuidarnos... ...respetar las normas... ...decir lo que nos dicen... ...eso es muy importante... ...para poder salir cuanto antes... ...de todo esto, ¿no? ...pues Davidos... ...que nada... ...mañana te veremos, ¿vale? ...mañana viernes... ...18 a las 9 de la noche... ...también de todas formas... ...se podrá compartir... ...en las redes sociales... ...del Ayuntamiento de... ...de Mogán... ...para que... ...todo aquel que lo quiera... ...pues pueda disfrutar... ...con estos programas... ...Cocinando Contigo... ...Productos de Mogán... ...que mañana estrenamos... ...con el chef... ...Germán Ortega... ...del restaurante La Acuarela... ...Davidos... ...muchísimas gracias... ...y nada... ...a ver si... ...tenemos la... ...la fortuna de que estés por aquí... ...y hablar más... ...más largo y tendido... ...y presencialmente, ¿vale? Cuando quiera... ...un abrazo... ...un saludo... ...gracias... ...hasta la próxima...